hola que tal como estáis aquí hablando pelancano para el canal bollicao y nuestro primer unboxing aquí vamos a presentar los air force tango edición limitada call of duty black off 2 de la marca tartelbix aquí lo tenemos un 5.1 dolby sur conexión bluetooth podemos conectado dos aparatos por bluetooth a la vez que estamos jugando en por la play podemos recibir llamadas por teléfono tenemos creo que son cuatro ecualizaciones diferentes podemos modificar las ecualizaciones bajando un programa de la página y nada pues sirve como por aquí para xbox 360 playstation y pc conexión inalámbrica y aquí tenemos el aparato y bueno pues vamos a hacer el unboxing ya he cortado la cinta para que no se vea el cuchillo no digan que somos violentos y vamos a proceder a la apertura de la caja aquí tenemos cables y accesorios carterbix, air force tango carlos duty, black cap, vamos a poner los cables aquí de un ladito vamos a abrir esto y vamos a sacar al monstruo, a la bestia parda aquí vamos a poner la cajita bueno pues esto será el libro de instrucciones tal y cual con una pegatina vale, perfecto la pegatina me viene de puta madre voy a ponerla en la pared que tengo un esponjón me lo voy a tapar ponemos por aquí los papeles vamos con el cableado primero antes de ver a la bestia parda vale, este es el cable de conexión mini usb usb tendrá unos 3 metros creo que ponía que traía un cable de 3 metros para recargar la batería este es el cable de conexión este es el cable de conexión usb, mini usb, más pequeño para recargarlo también, o para pasar los datos vale, este es el de la fuente de alimentación usb alimentación como he visto la centralita irá por usb yo creía que llevaba una fuente de alimentación eléctrica este es el cable óptico vale, este es el aparatito que va en el mando de la xbox para conectarle vía bluetooth al el mando a los auriculares ponemos aquí también bueno, esta caja ya la tenemos vacía la guardo por ahí vamos a hacer esto un poquito imparlado y vamos a abrir fuera plástico bueno, y aquí tenemos los auriculares se ven bastante cómodos se ven robustos y aquí tenemos la serigrafía Call of Duty esto es cuero un adorno naranja serigrafía Call of Duty y deciros que realmente estos auriculares aquí lo tenemos también la marca que estos auriculares valían unos 350-360 pavos lo he podido pillar en el game por 200 pavos y esto va a interesar casi el mismo vamos, el mismo modelo era el Air Force el PX51 las características eran las mismas por no decir igual y esto la verdad que es que bajo 150 euros mira, el micro lo tenemos aquí flexible aquí tenemos la marca de la chapita bueno, voy a enseñar los botones aquí tenemos el botón de encendido el menú Game Preset chat micro aquí tenemos la conexión por la Xbox programable este es el de encendido voy a voz está hablando esto voz, hasta mí me da bien esto esa voz la puse yo jugando Resident Evil y me cago con la pata abajo aquí tenemos los botones botón de bluetooth el mute vete volumen más y volumen menos aquí tenemos no sé si un botón o sea un pilotito y la mini USB bueno, se ven robusto mira, esto es por si que lo pone loquita se gira totalmente solamente para este sentido el micro creo que era desmontable también aunque viene montado pero esto da tampoco una cosa que moleste porque es muy muy inflexible el micro es tan chulo esto en verdad el brillo es una pegatina que trae ¿no? si, una pegatina que trae para que no zarañe quitaremos después una vez que lo probemos debemos también el punto de vista a ver que tal aquí veo otro que hay un volumen este nos ha dicho que queda encendido bueno tenemos auriculares y ahora vamos con la centralita la tenemos aquí centralita serigrafía color duty dolby digital tal y cual botón de encendido aquí hay como una especie de de símbolo de colizador dolby surren surre on off surre angueles y aquí tenemos un punto de alimentación esto no se lo que es line in volumen tenemos aquí dos dos conexiones la blanca y la roja y tenemos una entrada y una salida óptica esto iría así de pie y tendríamos dos cajas que colgar tenemos que costar para que se vea bien y nada más que deciros pues ahora cuando los pruebe pues seguiré con el vídeo a ver que a ver que tal va y os comento un poco más bueno después del vídeo os dejo aquí unas características de como son los auriculares starter beach de la página oficial el precio no es real el precio es el que viene en la página pero en el game los pude pilla por 200 199 euros deciros que lo he probado y va bastante bien no tienen cuatro ecualizaciones tiene ocho ecualizaciones para escuchar de diferentes maneras el sonido tiene ecualizaciones también para el chat puedes cambiar hasta la voz y nada y que va bastante bien son bastante cómodos y y nada y os animo a que si podéis pues lo pilléis y salré bastante contento bueno pues lo de siempre si os gustó el vídeo un me gusta si os suscribí mucho mejor venga hasta luego